¡Vamos! ¡Viven! Nos alegra mucho que hayas podido venir tan pronto para ser la niñera de vaca. ¿Qué haríamos sin ti, pollito deshuesado? Pues no podrían salir a ningún lado, porque nadie más se atrevería a cuidar esta vaca. En realidad no lo sé. ¡Oh, deshuesado! ¡Qué simpático eres! ¡Váyanse! ¿Se te ofrece algo mientras andamos afuera? Quisiera una columna vertebral. Así parezco fluido nasal. ¡No, en serio! ¡Consíganme una! ¡Pollito deshuesado! ¡Mi tema favorito! ¿Me has extrañado? ¡Yo sí te he extrañado! ¡Salgamos al jardín a jugar! ¡Atrapa al primo! ¡Despues algo! ¡Mira, vaca! ¡Me encantaría! ¡Pero le prometió el televisor que no lo perdería de vista! ¡Ya sé! ¡Jugaremos ahora y veremos la televisión después! ¡No! ¡Que empiece el juego! ¡Anotación! ¡Y ganaste a tres putas! ¡Oye! ¡Estuviste practicando! ¡Oye, niña! ¡Yo ya no juego!